Sí, sí, sí. Señores, esto ya empieza a coger... Yo creo que no ha sido fuera de juego. ¿Qué? No pongas esa vaina, eh. Bueno, pues tío, los que nos caigan... Pues yo quiero un 50%. Yo creo que es fuera de juego. Que va trotando. Es fuera de juego. Que se ha pensado Cristensen fuera de juego, pero que no es fuera de juego. En el segundo pase yo creo que sí, eh. No es, no es. El Cristensen se ha pensado... Te la puestas aquí, a ver. Aquí ni de coña. Empezamos bien. Pero si esto es lo que tiene que pasar para que se vayan todos a tomar por culo, ya. Llevamos dos años viviendo el cuento, chicos. En el 5, de verdad, la puerta tiene que salir y largar a Xavi. Pero es que no puede durar un día más, eh. Madre, me la iba a fallar, eh. Me da igual a quien pongas tú. Es más, me vendería a un jugador para traer un entrenador. García pimienta. No, que va, que va. Necesitamos un entrenador que los ponga a correr, que es lo único que necesitamos. Si juegas fútbol, no juega nadie a fútbol. Solo el City. Lo único que voy a hacer en este fútbol es correr. ¿Tú crees que el Madrid juega mucho? Si solo corre. ¿A quién han echado? ¿A quién tú será? Hola, tío. Qué mala fe, tío. Qué mala fe, tío. Qué mala fe, tío. No metes ni para atrás, tú. Joder. Bueno, mítico, o sea que hemos de llegar ya no reclamo a todos. En el minuto 12, tú. En el minuto 11. Tienes que pensar en ti no me va a presentar. Estamos aquí, calle. Pero es que te diría que... Yo creo que sí. Jugador por jugador, tienes un puto equipazo. Yo le dije... Esa sí. Yo le soy hija y yo hace unas semanas le dije que yo creo que le estamos haciendo un camastro a Xavi o no. Porque si no, no me lo creo. Lo que creo es que no cabe a la idea. Y que se quiere jugar a algo que ya no se juega. Esto es 2024, no es 2010. Yo creo que sí que lo tienes, tío. Que vas a jugar a algún jugador. Tienes a Bundo. 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 A Bundo. A Bundo. A Bundo. A Bundo. Tú, por favor. Echa a Xavi ya, macho. Qué pensado, tío. Es que no puedo ya. Es que me voy a poner a llorar, tío. Porque no merece nada. Pero es que también. Me saldrá más decir tonterías de que está en el entrenador. Y mierda. Me dame un choque. Es una vergüenza que en los primeros 12 minutos te meta 2 en Madrid. Que no. El Madrid tiene que ganar el cuerpo para mantener a Xavi en su puesto. No puedo humillar. Aparte que yo soy opesivo y lo van a ver. Necesitamos a Xavi en el otro bando. Xavi me haría contestarlo a Xavi. Pero Pedri, que viene el Xion y le plantas agua en este partido. ¿Has visto el tinto de Pedri? No va a ser mal. 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 No va a ser mal, chico. Tiburón, mamá. Tiburón. Era de peinar esa. Que no la mete este chico. No vamos a pedir eso. Pero por qué? No va a ser de género, eh. Porque no era las tres champions. Qué bien calvajas. Qué bien calvajas. Es espectacular, eh. Se está haciendo un año increíble. Pero sobre todo es el físico que sí tienen todos los del Madrid. Si es la última cosa. Un partido de pintos. ¡No! ¡No! ¡La cabralos! Mucho. Chico. 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 Deja de quejarte, chico. Vete a la mierda, tío. De verdad. Es que es un pesado. Son malísimos, tío. De verdad. No puede ser tan bueno a Thunderbolt y tan malo que un entrenador. Que te pere de Ramón. Claro. Que quieres que me parara. Te acasar una, tío. Ya has tirado 3 veces en Ferran. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Y mete el tiburón, tío. No. Venga, chaval. Venga. 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 Chufa. Qué bueno. ¿Vas a pegarlo? No. Mola, chaval. Mira. Venga. 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 Palmeta. Pero que no, tío. Que no. Que no. Y este que meta todo lo que quiera. En verano se tiene que ir. Venga. Que no estamos jugando mal. Los dos fallos grandes y defendemos igual que todos los días. Total. Que defienda mejor mi juvenil. Que fenomenal. Pero que no es novedad de hoy. Pues es. Por eso digo que estoy cansado ya de siempre. Alégrate minuto y medio en el gol, tío. Y luego ya. Un gozazo, tío. Sí, sí, sí. Lo que tiene que hacer un delantero de este. Como te mandó. Aquí meterlo. ¡Cobra! Todos los años. Tendría que meter 30. Todo es por nervios, eh. No. Es porque estoy cansado de ese tío. Está nervioso. Le da miedo perder. Que no me da miedo perder. Ya hemos perdido en la liga. Si llevamos... Bueno, no. ¿Quieres que te diga por qué no ganamos? Por chaval. No. Porque vendimos a un tío que no había que vender. Bueno, lo dejamos. A León. Pues así. O sea, el Barça con Messi cojo gana la liga. Vuelve. Es que no quiere mucho. El Barça con Messi no quiere mucho, ¿no? O sea, más o menos un… No. Vamos a ver. Si lo mueve a la liga, parece que… A Madrid le devuelve. O sea, si le devuelve. No, para devuelve. Qué gracia. ¡Lo ha pitao! ¡Lo ha pitao! ¡Lo ha pitao! ¡Es pinta malilla! Vas a pitar penalti por eso. O pita penalti. Vas a pitar penalti por diófesos. O pita penalti. O pita el pari. Son menos cincuenta, entran. Se la lleva por delante. Eso no es perante. ¡Portorto! ¡Quítale la mano! ¡Quítale la mano! ¿Dónde vas? No puede nada, ya está. ¡Pero qué va! ¡Eso, tronco! ¡Quítale la mano! ¡Quítale la mano! ¡No toques! ¡No toques! ¡Puedes perfectamente no pilar! ¡Pero no toques! ¡Eso es el objetivo! ¡Pero no lo he hecho, tío! ¡Es una penalti! ¡Es una penalti! ¡Sí, que sí! ¡Es una televisión, chaval! ¡No, que nos voy a pitar perfectamente! ¡Tiene otro problema! ¡Es que sí que lo ha pitao! ¡No, que no, que lo ha pitao! ¡Javier, tío! ¡Este que va a parar! ¡Mira, mira, mira! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Pero qué, que quiera hablar de la segunda parte! ¡A ver si mete cuatro! ¡Si llevo el balón a casa! ¡Inventado, sí! ¡3-1 en la primera partida! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es muy mínimo, eh! ¡Es que yo creo que me encendéis con vosotros con vuestro jugo! ¡Jajajaja! ¡Escucha! ¡Mete un paver que sea, tío! ¡No puedo desharapro! ¡Parte una rodilla! ¡Por dios, te lo pido! ¡Claro, vetele ahí! Es una tontería lo que estamos haciendo en una gilipollez ¡Vamos a dejar que el venido de Vinicius acepta con cintos, tío! ¡Violentos! ¡No los hacíamos que el chavo iniesta cuando estaban! ¡Pues sí! ¡No hacía Ronaldinho! ¡No hacía Ronaldinho! ¡Y barro de balón! ¡Pues sí! ¡Pues razón! ¡Yo estoy en tu barco! ¡A mí es Rudi que no va a tener una hora! ¡Es un guarro! ¡No, es un guarro! ¡Es el mejor ventral duro para mí! ¡Ese sí! ¡Ese soy un cuchadar! ¡Oye, lo de Belingham es un cartero! ¡Mira a Federico! ¡Mira, mira, mira! ¡Si es que lleva una grúa ese tío! ¡No la coge! ¡Tú, yo te lo digo, eh! ¡Siempre en el barco de Federico! ¡No! ¡Sí, esa la ha entretenido! ¡Yo creo que sí! ¡JUT! ¡De JUT! ¡De Rodrigo! ¡Oh, Rodrigo! ¡Es que no hace nada! ¡Es que la despeja! ¡Se quedan quietos! ¡Es que la despeja! ¡Es que la despeja! ¡Es que la despeja! ¡Ya te conozco yo a ti! ¡Se volvió a quedar! ¡No entrenaba en Qatar! ¡Pues si lo tiene más cerca! ¡Que llame ahora mismo a su mujer que se vuelve! ¡A tomar viento! ¡Llegó a la asistencia de... ¡Mira, mira! ¡Mira un dogán, chicos! ¡Mira un dogán! ¡Es que la despeja es la mano! ¡Es que no puedes defender a Sina! ¡Es que no puedes defender a Sina! ¡Ah, es por donde! ¡Es que no puedes defender a Sina! ¡Mira un dogán! ¡Mira un dogán! ¡Por favor! ¡Por eso mismo que yo de verdad pienso que le están haciendo la cama a Xavi! ¡Es que no me lo creo! ¡No es real, tío! ¡Que no me creo que Xavi sea tan mal entrenador! ¡O sea que eso es un tema de querer y de ambición, tío! ¡O sea, eso no... ¡De vivirlo, tío! ¡No la ha tocado! ¡No la ha tocado! ¡Y esta tarjeta, ahí esta tarjeta! ¡Muy bien! ¡No la vi bien! ¡Pero la ha caído, ¿no? ¡Si no le ha dado! ¡Sí, sí! ¡Es la segunda! ¡¿Sí, lo expulsa?! ¡Sí, la segunda! ¡Sí, la ha tizao! ¡Hijo de niño, cállate la boca! ¡Ahora es cuando se tiene que ir! ¡Mira Ferranca! ¡Desde que está como tu puria, niño! ¡Va a sacar el puño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ver si le ha tocado o no! ¡Le ha tocado! ¡Falta! ¡Ya está! ¡La que lleva el Barça de... ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Has dicho que eres objetivo! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡No hay problema que vaya a acabar la bola! ¡Prende los vikingos, eh! ¡Pero si es que eres tonto! ¡Cómo puedes decir que no! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Vaya rascada! ¡Grande Iñaki! ¡Ay, Belingán! ¡Te duerme! ¡Que barbaridad! ¡Que ha vuelto! ¡Ahora! ¡Vaya rascada! ¡La ha sacado Jules! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Paro! ¿Ha sido Palo o lo ha sacado? ¡Paro! 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 ¡Ya está! ¡Menos Marco! ¡Menos! 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 Maritos los cambios! Padrito los cambios... ¡Unos minutillos! No de nuevo el pavo este se ha pegado... ¡Que se tape un poco! ¡Esta tiende una tienda! Pues, tá... También te digo... Sí, está a punto de llorar, Chavi Ya! Hombre... Porque sabe que es su último día... No se si es... No creo que no se si es su último día... ¡No! No hay dinero para pichar a otro! Y a ganar el finiquito... Ahí que pagarle, ¡claro! Si eso... Si eso da igual... Si tenemos dinero por Malcolm... ...yo creo todavía... ¡Han Gilotín de boleros! Mira, ¿está protestando en serio algo, de verdad? No, yo creo que no protesto. Como el otro día contra el Barbastro. Que tuve aquí la jugadora del Barbastro hace grande calle un poquito. Sí. Eres tonto. ¡Pasa! ¡Para! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto!